Con éxito se llevó a cabo el acuatlón Laguna Coilá, evento para integrar a la selección Chiapas de triatlón con vistas a los Juegos Nacionales Conada 2023 que obtuvo como espectacular escenario el Parque Ecoturístico Onina Hub de Comitán de Domínguez. Vale la pena aclarar que pese a ser un selectivo para la disciplina del triatlón, en esta ocasión consistió únicamente en las pruebas de nado y carrera, por lo que propiamente se trató de un acuatlón. En ese sentido, Rafael Mijangos Hernández, director general del evento, explicó que se realizó en este formato para que los atletas elegidos desarrollaran una prueba más similar a lo que se enfrentan en los Juegos Conade, donde se nada en aguas abiertas, se corre y monta bici en pronunciadas pendientes y bajo altas temperaturas. Por ello se optó por realizar este acuatlón en un escenario natural y no en la alberca de algún club privado, lo que sería totalmente distinto a lo que enfrentarán en el nacional. De esta forma, los jóvenes con aspiración a quedar en la selección Chiapas, que en fechas próximas afrontarán el macro regional selectivo, completaron la prueba de un kilómetro de carrera, 400 de nado y otro kilómetro de carrera, en un escenario espectacular que por momentos presentó viento frío, intenso sol, así como subidas y bajadas que pusieron a sufrir a más de uno. Tras las pruebas en la categoría 13-15 años de la rama varonil, lograron las primeras posiciones Ernesto Olmos Nucamendi, del Club Kraken y Emiliano Flores Portillo de alta velocidad, mientras que por las damas las mejores fueron Valeria Velasco Grajales de Tiburones Blancos y Aileen Acala Velasquez de Villaflores. En la división de 16-17 años, solo se aportaron ganadores de la rama varonil y el primer lugar fue para Miguel Ángel Cáceres Nangucé, del Delfín, y el segundo para Milton Gutiérrez Santiago, de alta velocidad. El evento tuvo como visor oficial del Indeporte a Carlos Moreno Guzmán y tras dar fe de los atletas que quedarán integrados al ocupar las dos primeras plazas por categoría, quedará pendiente la fecha y sede del macro regional en el que buscarán su pase al Nacional de los Juegos con ADE. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El Deportivo Profit Soccer perdió por segunda semana consecutiva, esta vez con marcador de 0-1 frente a Nutrias de Atlético Vistepec. El duelo fue por la jornada 15 de la Liga TDP y se efectuó en la cancha del Estadio Municipal Juchiteco de Oaxaca. Como se esperaba, el partido fue sumamente cerrado, con ambas escuadras tratando de imponer su estilo de juego, pero la balanza se inclinó con una genialidad de Jesús Guzmán, quien al minuto 48 aprovechó un balón rechazado de cabeza por la defensa para empalmarlo de aire desde afuera del área y dejar sin oportunidad de reacción al portero Chiapaneco para el 1-0. Con este resultado, el Deportivo San Cristóbal se estanca una jornada más en 21 puntos y pierde terreno en la carrera por un lugar en la liguilla. Por su parte, el equipo Vistepec sigue puntuando y ahora llegó a 18 unidades que los acercan a la media tabla del pelotón número 2. Para la próxima fecha 16, el equipo Profit Soccer buscará salir del bache como local ante Chifut, mientras que Nutrias visitará Tuxtla Gutiérrez para medir fuerzas contra lechuzas de la Pablo Guardado Chávez. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.